¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más, bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, 22 de septiembre del año 2022, vamos con información Pregoneros porque vuelven a la carga ahora en contra de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Por esta situación, la verdad es que ya rayan en lo ridículo, es de risa ahora culpándola. Recuerdan ustedes, mis estimados amigas y amigos Pregoneros, durante el 13 de septiembre de cuando se conmemoró esta gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. En este homenaje que se realizó, mis estimados Pregoneros, pues se vio cómo, de qué manera hicieron a un lado, apartaron no solamente al diputado federal Santiago Krill Miranda, sino también a Alejandro Armenta, ambos presidentes de la mesa directiva, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, respectivamente. Y ahora culpan a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, por ejemplo, Chumel Torres, salió a decir tremenda tontería a través de las redes sociales, reflejando su clasismo, su racismo, que eso, pues lo tienen a flor de piel. Acusan a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller de que ella fue la que dio la orden para que los apartaran del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que siguieran simplemente su camino hacia su lugar en el en el templete donde iban a realizar esta conmemoración, este homenaje, y ahora la culpan a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller porque ella fue una de las que hizo esta observación de que estaban tomando mal su lugar. Increíble, mis estimados Pregoneros, vean lo que dice Chumel Torres, lo pusieron en su lugar, pero qué nacadísima, Dios de bondad, comenta Chumel Torres a través de sus redes sociales, y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller no se quedó callada. Estas son las imágenes, mis estimados amigas y amigos, recordándolo, aquella gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, ahí se puede ver la toma más abierta, donde la doctora Beatriz, pues, les hace, les hace el comentario, se ve que, pues, no estaban siguiendo el protocolo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador junto al secretario de la Defensa y el secretario de Marina iban a hacer los los honores a la bandera, y tanto el presidente de la mesa directiva en el Senado como de la Cámara de Diputados y también el también el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, debían tomar su lugar. La verdad es que ya rayan el no enfermo, el no ridículo, ya no saben ni qué inventar, ni qué salir a remeter estos opositores. Por eso, la doctora Beatriz Beatriz contesta a Chumel Torres y así lo pone en su lugar. Hay protocolos que respetar y hablar de nacos es racista y clasista. Gutiérrez Müller instruye a Chumel Torres tras quejarse de que apartaran a Krill en ceremonia a los niños héroes. Esto fue lo que comentó la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Usted debería enterarse de los protocolos y reglamentos militares, además de no usar videos editados a modo para no manipular. Lea sobre estas normas y hablar de nacos es racista, es clasista y lo denigra a usted mismo. Saludos cordiales y sonría, solo se vive una vez. Esto fue lo que le contestó la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Tómala a este payasito de las redes sociales, a este payaso de la derecha, a este cómico Chumel Torres. Ahí lo tiene mis estimados perdoneros. Así le responde ante las insolencias, antes salir a decir, pero qué nacadísima, esto fue lo que contestó Chumel Torres. Por supuesto, no se podía quedar callado este payasito de la derecha y así le contesta luego de que se hizo tendencia en redes sociales por esta situación. Vean, aquí sonriendo porque solo se vive una vez burlándose de esta lección, de esta tremenda arrastrada que le puso la doctora Beatriz Gutiérrez Müller de manera, de manera categórica. Aquí sonriendo porque solo se vive una vez. Y vean de qué manera lo remata la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Así le contestó también a este tuit de Chumel. Eso me gusta. Ser felices es, pienso, un deber y hacer felices a los demás. Lo más humano que pueda ver. Sonría mucho. La vida es corta y solo sabemos de hoy, no de mañana. Así le contesta a Chumel Torres. Así lo pone en su lugar la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Y así ya los medios de comunicación ya empezaron con este tipo de notas. Beatriz Gutiérrez Müller llama racista y clasista a Chumel Torres. Así son los títulos de estos medios como el de Aristegui Noticias. Luego de que le respondiera la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Ha sido tendencia y todo, todo se lo toma a cotorreo, todo se lo toma a broma. Es un chiste este tal Chumel Torres. Que le encanta, le encanta remeter en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre que tiene la oportunidad. Los mismos, los mismos que encontramos en redes sociales como Chumel Torres, todos estos chayoteros también, Joaquín López Dóriga, todos que siempre salen a mentir, a calumniar, a buscar intrigas a través de las redes sociales. Aquí por el tema de Jorge Ramos el día de hoy. Es tendencia, no, pues no podía saber, se contesta Chumel Torres, luego de que es tendencia en redes sociales por esta situación de que, pues lo puso en su lugar la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Hasta salen a criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador por los reportes que dio durante la madrugada por el sismo que se presentó una vez más en nuestro país. Criticando las carpetas, los libros que tiene ahí nuestro presidente desde su oficina, la verdad, esto que ya rayan en lo ridículo, en lo lamentable, esto es lo que salen a criticar. Dios santo, el tiradero, yo le ayudo, yo le ayudo, licenciado, no puedo, madre mía. Ahí está, mis estimados peroneros, pero bueno, así lo puso en su lugar la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Que el pueblo es mucha pieza. Lo que siempre he dicho. y se niega a aceptar a nuestros adversarios. Yo ya no debería de estar les dando consejos. O tendría yo que poner un letrero que toda consulta causa honorario. Pero deben de hacer una revisión de su estrategia. Les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo. Es que desprecian al pueblo. No le tienen amor al pueblo. Ahí está la esencia de todo. Recordando aquella vez cuando, pues sí, dando cátedra el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera gratuita a todos estos opositores, a todos estos conservadores, a estos miembros de la derecha que nunca, nunca van a cambiar. De forma contundente, Beatriz Gutiérrez Müller puso en su lugar a Chumel Torres tras exhibirse nuevamente como un patán. Ahí está, mis estimados peroneros. Ahí está. Pues bueno, hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento. Más adelante, más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. recuerden que subimos videos nuevos todos los días si aún no estás suscrito al canal, te invitamos a suscribirte, es totalmente gratuito y ayúdanos con ese poderosísimo like y comparte, comparte estos videos, comparte la información para que podamos ser cada día más pregoneros. Nos vemos hasta la próxima, dejen sus comentarios acerca de esta videoinformación, mándenle sus saluditos a Chumel Torres y también a reconocer de qué manera tan categórica la doctora Beatriz Gutiérrez Müller ha dejado en la lona a Chumel Torres y pues sí, en representación de todos estos conservadores que nunca, nunca van a cambiar de lo clasistas y racistas que son. Nos vemos hasta la próxima, recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el programa narra.